Hey que loca, que loca, que loca mi gente aquí le estamos subiendo este videito ya sé que solamente estamos haciendo muchos directos pero quise hacer esta recopilación de estas tres partidas que ganamos consecutivamente con mis compañeros peluca, dipi, sabiel la verdad que estábamos súper 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 hot algo que le quiero decir que para ustedes para poder ganar una partida no necesariamente hay que tener tanto aquí loco mira yo tengo 10 kills 15 kills solamente usted tiene que usar muchas estrategias para usted llegar de como es así que se habla mucho vamos con el vídeo yo no sé pero vamos que ya 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 salen esa orejita hay que construir el metal como uno dos para donde que vamos será que quedarán sí 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 para allá vamos 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 no vamos a ver Hay que matarlo, es un perro. ¿Y por ahí? Un B1. Yo, yo, yo maté uno así. Yo me llevé uno, pero a mí con... Me vas y no me voy. No, mamón, el consejín. Vámonos, ven. Vete a ayudar a un muchacho, ve. Es que ya está. Vamos, esta se la ha ganado. Es la 1, coño. Esta es la de nosotros, maldita. Ya estoy cansado. No, no, no. No, no. ¡Yuuhuu! Hola. Vamos a medir abajo, blanco. Ya sale, por. Más atrás, pa, pa, pa. La parte más atrás, muchachos. Agarramos de ahí atrás. Control, ya ande una vez. No, 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 no. Que ando, muchachos. ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! Uno. ¡Eso! ¡Woo! ¡No con su cultiva, cuño! ¡Qué son los Fs! ¡Bajo, diablo! ¡Oh, guapo! ¡Se mató! ¡Se va a 1! ¡Se va a 1, diablos! ¡Eso es solo! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, parale! ¡Se está tapando! ¡Ay! ¡Buenas! ¡Ahí! ¡Mierda! ¡Ahí, ¿cómo le ha hecho? ¡Mierda! Se está tapando porque está bajito de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!